¡Eso! 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 ¡Uro! ¡Moooo! Ya better know what it is, right? ¡Uro! 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 ¡Caté! ¡Aguas más becas nos ene! ¡Seco! ¡Vamos a chantar a que! ¡Uro! ¡Mira 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 mosaño pasi! ¡Uro! ¡Mira chahilá! ¡Uro! ¡El chingi! ¡Uro! ¡El chingi! ¡El papa! ¡Uro! ¡Uro! ¡Mita mi papa! ¡Uro! Piense a darle un favorombo Si va a cañar con el sombo La diwina Guapia, tarta la que Si vi el pibio es para nanguá Mira, tarta la que le va a zanguá Mirar, mojado, patrín, canguá Mira, salida Guapia, tarta la que Si, 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 el papá Papa, tarta el papá Kala, no, 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 no Mira, hay un perfumbo Dima, tarta la que